Nunca nadie podrá entender lo nuestro Y es que es solo nuestro Y es que es solo nuestro ¡Hola, chicos! ¡Bienvenidos un día más! Y al último vídeo del año Estamos aquí que nos está dando un solamen Porque como os prometimos y como nos pedisteis Aquí estamos con el Ask Dulce Alba El último Ask Dulce Alba del año Nos habéis hecho unas preguntitas Es decir, que la mayoría son muy parecidos a todos los Ask Que ya hemos hecho, entonces he seleccionado Las que eran un poco más diferentes Ya lo sabéis todo de nosotras Y vamos a ir contestando vuestras preguntas También os enseñaremos a nuestro bebé Que no lo habéis visto y tiene cosas que os van a encantar Y ya está, venga, vamos ¡Empezamos! Empezamos con el libro Y es que es solo nuestro Y es que es solo nuestro ¡Hola, bebé! Los asientos son negros Con todos los detalles en naranja Y el techo solar que se abre y todo Y es que es solo nuestro Aquí nuestra cámara 360 grados Si pasa la gente por aquí, la veis pasar Brutal Nuestro bolvito Y esto me encanta porque pones el teléfono aquí Y directamente te cargo Vamos a empezar con vuestras preguntitas ¡Empezamos! Cuando una llega a casa ¿Cómo es el saludo? ¿Se besan mucho, lo normal? Yo suelo chillar, bebé Sí Alguna vez que una de las dos llega como muy estresada Y no da el beso, la otra dice ¿Qué? Te parecerá bonito Pero siempre nos saludamos con un beso ¿Siguen siendo igual de celosas que al principio? Esta pregunta me ha sorprendido Porque nunca hemos dicho que seamos celosas No somos celosas Sí que es verdad que a veces nos hemos excusado Cuando nos habéis preguntado si somos celosas Y en algún caso hemos podido ser celosas No, porque siempre nos preguntan ¿Quién es más celosa? ¿Quién es más celosa? Que eso sería Alba Pero no es Ah, claro Sí, lo sabes Pero no la considero celosa No, no es un adjetivo nuestro Es que al final lo más importante Siempre lo digo en una relación Es la confianza Si no tienes confianza Es que no logras estar 100% bien con tu pareja Ni ser súper feliz Y yo confío plenamente en ella Hasta que me demuestre lo contrario No creo que nos pudiesen describir A ninguna de las dos como celosas No, no nos amo No ¿Qué haríais si os cambiárais la una por la otra durante un día? Cielo, nunca has estado mejor Yo, sin duda, me despertaría por la mañana Me vería esta cara y este pelo que tiene Qué bonito Y me peinaría en plan súper guay Se peinaría Con unas ondas grandes Me maquillaría Tampoco mucho natural Porque creo que está más guapa Pero me pondría así como un traje ancho Con unas botas altas Que siempre digo que te lo pongas Eso como que me daría mucho placer, ¿no? El ser ella y arreglarme Y luego a mí se me da como súper mal El tema de, pues, contabilidad Todas estas cosas Y a ella se le da muy bien Entonces, aunque ahora se pueda parecer Qué pereza Pero a mí me gusta como Intentar saber de todo O aprender de todo Entonces me pondría como a hacer Toda la contabilidad de su empresa Que ella lo hace Porque se te da muy bien Sí La verdad es que me gustan los números Yo si fuese Aida Primero lo que haría al despertarme Sería apagar su teléfono Lo apagaría Más que nada porque no soporto Whatsapp Y ella por tema de trabajo Amigos de TT Nada más de verlo Ya me pongo nerviosa Me pondría súper pibón Me haría selfies en los ojos todo el rato Mi mirada de tigresa ¿En serio, bebé? ¿Qué haría si? O sea, todo mi trabajo Que engloba muchas cosas y tal Un día en mi cuerpo, ¿sabes? Un día en tu cuerpo 10 minutos de pregunta Es que haría cosas que no puedo decir ¿Qué? ¿Masturbarte? No ¿No? Hola, soy Dulceida ¿Te aprovecharías? Me aprovecharía de ser Dulceida Me sentiría poderosa Ay, bueno Me follaría a mi mujer ¿Puedo follarse a mi madre? Es broma, ¿eh? Yo me tocaría mucho el culo Uy, yo las tetas Encima hace mucho Que no me dejas tocarlo Todo el día estoy en eso Hace mucho que no le puedo tocar el culo Y lo necesito ya Ya, ¿vale? Que se vaya ese bicho ya Si le tuvieras que regalar un viaje a Alba ¿Dónde sería? Y viceversa Dilo al instante Lo tengo clarísimo Le regalaría el viaje de la Ruta 66 Porque yo lo he hecho dos veces Y sé que le volvería loca Es uno de mis viajes favoritos Y es muy guay Me encanta Que me lleve a ese viaje Yo te llevaría a las Seychelles Muy bien Me gusta Pero antes preferida Bora Bora O Bora Bora Pero por ahí Seychelles Bora Bora Porque son como dos islas Que les tenemos muchas ganas Me iría a la Maliba Mañana mismo Pero sí que es verdad Que yo quiero viajar mucho Y conocer más sitios Y estos dos sitios Nos conocemos Y me parecen una fantasía Vuestro mejor momento del año Si me tengo que quedar con algo de este año Me quedo con el confinamiento Porque no volvería a un confinamiento Pero nos obligaron a parar a todos Y yo estuve mucho, mucho con vosotros Creando contenido todo el rato Porque tenía el tiempo Me sentía como súper creativa Súper plena conmigo misma Y lo compartí con Alba y con Lucas Y fue como forjar el trimonio Sí Y también me quedaría con el viaje que hicimos a Menorca Y Ibiza Ibiza con Marta Yo de este año Dentro de lo malo La verdad es que también me quedaría con eso Más que nada Porque para mí al final La época más normal que tuvimos Y no era normal Pero Fue el verano No, más que el verano Fue el confinamiento Yo me pude crear una rutina de vida En confinamiento Ahora es más complicado Porque ahora mismo Hay mil cosas que no se pueden hacer El trabajo es diferente Es como que nos ha cambiado mucho la vida En ese momento también nos cambió Pero como que Tenía una rutina mucho más marcada Y cosas que hacer más marcadas Que las que tengo que hacer ahora ¿Quién tiene más paciencia? Pues aquí podéis poner mi cara en grande Porque sin duda soy yo Bueno Diga lo que diga No Tú aguantas cosas como aguanta todo el mundo Pero paciencia es la mía Todo nuestro alrededor Bebé siempre lo dicen El enfadarme me hace ver Que no tengo paciencia Pero me enfado y me desenfado Entonces la paciencia la tengo Porque las cosas siguen igual siempre No, pero yo Porque yo hago No, no, no Paio, 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 paio ¿Nunca habéis tenido ganas De conocer a otra persona? No No La verdad es que no No A veces que hablamos con amigas O amigos Que recién tienen pareja Llevan muy poco Que están en esos días de enamoramiento ¿No? Que ahí a lo mejor tienes más miedo ¿No? Porque no está tan consolidada la relación Siempre le decimos Que yo sé que es súper normal Que Alba vea a otras chicas Y diga Joder, qué guapa O joder, incluso Joder, me la follaría Sí Como yo que me he pasado Con algún chico o alguna chica Pero es un decir Nunca lo haríamos Es más atracción física Claro Que es normal Que de hecho sería anormal Si no Claro Somos humanos Y tenemos atracción física Por otras personas Pero eso no quiere decir Que es solo Agas Yo desde que estoy con Aida No he sentido la necesidad De conocer a otra persona Ni he visto a alguien Y me había atraído físicamente Y he dicho Guau, no puedo vivir Sin conocer a esta persona Llevamos seis años juntas Somos muy felices Y sí, obviamente Te pasa un pibón Yo siempre digo Oh, de cariño A ver si le hago así Mira, os cuento una cosa En el Arenal Sound Qué ganas de Arenal Sound Ella y Reyes Bueno, estaban todas Pero ella y Reyes Viendo a Anita Y Anita pues todo el rato Mueve el culo muy bien Estaba todo el rato ahí Haciendo tuerca Impresionante De eso es arte Os juro que estaban así Le empecé a hablar ¿Vale? Y como si le hablara un pajarito Y ella Tía, te estoy hablando Hazme caso Es que nunca había visto Un culo moverse igual ¿Alguna vez os habéis planteado O necesitado daros un tiempo? No No Y eso es algo que me hace Como muy feliz Porque no me había pasado Con ninguna pareja Llevamos seis años Obviamente Nos peleamos Nos gritamos Pero nunca hemos dicho Ni te dejo Ni... Yo de hecho Nunca había dado tiempo Con ninguna pareja Es que yo creo Que es cuando ya notas Que no funcionan ¿Cuál es la cualidad Que más admiran La una de la otra? ¿Y por qué? Yo, muchas Porque me encanta Su forma de ser Me encanta de ella Que en los momentos difíciles En los momentos duros Es como la calma, ¿no? No sé Admiro mucho esto de ti Que yo soy todo lo contrario Entonces ella es como la calma Esto va a salir bien Ahí tienen como mucha paciencia Es como Mar en calma Es lo mismo Y yo soy todo lo contrario Y eso lo admiro mucho Yo también Hay muchas cosas que admiro de ti Pero sobre todo De trabajadora y humilde que eres Guapa El lugar más loco Donde han hecho el amor Yo creo que ya lo hemos dicho Esto, pero bueno Sí En una terraza De 20 centímetros de ancho En un portal Que da directamente a la calle Y había una vallita Y creíamos que ahí No nos veía nadie Era una vallada Ese día nos tomamos Un par de copas Nadie que... Pero lo recordamos muy guay Alguna persona Enseñas el sitio Y te dirá En casa de Mireya ¿En qué momento pensáis que ahí...? Luego nos metimos Como en un cuarto Que tiene la lavadora Fuimos como probando Pero lo recuerdo guay Sí, fue divertido ¿Tuvisteis despedida de soltera? ¿Cómo fue? Si no, ¿cómo os hubiese gustado? No tuve No tuve No tuvimos porque Al final sus amigas También son mis amigas Mis amigos también son los suyos Ahí hubo un poco de guerra Porque mis amigas decían Somos tus amigas Pero a mi amiga Alma Las queremos llevar a algún sitio Pero aún así Es que estuvimos en Hawái Y yo aunque ella diga Que la hubiese hecho sola Yo hubiese hecho un fiestón Las dos juntas Yo sola Somos tíos Te hubiesen puesto ahí un stripper No cariño Pero la despedida de solteras O sea, yo mato Si en mi despedida de solteras Me ponen a un stripper Pero que yo no quería una stripper Lo que pasa es que me hubiese gustado Irme con mis amigas ahí Y a un viaje o tal Sí A mí me daba como más igual A mí no tanto ¿Qué significa Alba para ti? ¿Y qué significa Aida para Alba? Me voy a poner cursi No, Jogalín Es que me estáis haciendo Ponerteme demasiado cursi Y ya me está dando un poco de perita Para mí Aida Significa mi vida Mi proyecto de vida Mi futuro Mi presente Y el amor Para mí es mi familia Mi vida La persona con la que quiero hacer todo Y mi mejor amiga también Mi compañera de vida Mi mejor amiga A veces Porque claro A veces Porque ella Pues recurro a algo Es verdad O yo a Bruna Y eso Pero es mi compañera Mi mano derecha Mi amor No, mi izquierda No Sí No Vale, derecha Decid la verdad ¿Os dan ganas de revisaros el teléfono? No ¿Ha habido alguna época Que en algún momento Sí que he querido mirarle el teléfono? Yo al principio Muy al principio Muy al principio Pero porque nuestra relación empezó Pues así como empezó Con más partes por el medio y tal Alguna vez Se lo había cogido Delante de ella Se lo había dicho Pero igualmente es algo Que ahora no haría jamás De hecho alguna vez Que estamos grabando un vídeo Y necesito el audio de su móvil O el no sé qué Le digo amor déjame el móvil Pero no me ponga a mirar whatsapp No, ni yo tampoco Ni nada No me gusta Siguiente pregunta ¿No tienen ganas de tener un bebé? Después de ver a todas vuestras amigas casadas Y con una familia A ver Obviamente esta ha sido Como siempre que hacíamos unas dulce alba La pregunta más preguntada de todas No entiendo por qué Pero todavía se tiene eso Que cuando te casas Pues ya tienes que tener un hijo Y hay mucha gente que no quiere tener hijos O gente que espera Creo que cuando se hace esta pregunta Jolín no sabéis ni si la persona está preparada Si alguien no puede ser madre Por ejemplo Y no pasa nada por decirlo Yo Si fuera por mí Entró la mamitis Hace unos dos años Y yo ya hubiese sido madre Pero al final es una cosa de dos Tenemos que estar Como pareja Preparadas Porque al final es una cosa Que te cambia la vida Que vas a criar a una persona A un bebecito Y yo me muero de ganas Ella ahora también Entonces cuando Cuando nos sentamos preparadas Yo por ejemplo Cuando Aida tuvo ese sentimiento O ese instinto maternal Yo no lo tenía todavía Incluso no me veía en ese momento Que yo creo que nunca te ves Pero sí que es verdad Que yo no estaba preparada Ni me sentía preparada Ni con ganas Ni sin madre ya Entonces lo explicamos de esto Para que sepáis Que cuando hacéis preguntas Yo me siento a veces como presionada Y alguna vez incluso Cuando me habéis preguntado mucho Pues me he derrumbado un poco Pues por las ganas Que a lo mejor tengo Pero luego Entonces Pues eso Que no tenéis que preguntar tanto Que las cosas llegan Cuando unos Cuando unas quieren Cuando tengan que llegar Y punto Y ya está Bueno ya está aquí El acto de Alba Nos despedimos del 2020 Adiós 2020 Nos despedimos todos Con muchas ganas Yo solo espero que en 2021 Lo primordial en todo Sea la salud Que estemos súper bien También os quiero decir Yo estoy cursi Que muchísimas gracias Por seguir un año más a mi lado No sé cuántos años Ya llevo en redes No son CO12 Pero gracias a los que lleváis Millones de años A los que lleváis unos cuantos A los que lleváis meses A los que nos estáis conociendo Por este vídeo Gracias por seguir Todas nuestras aventuras El año 2021 Si nos quedamos embarazadas Seis los primeros en saberlo Desde luego Bueno primero me van a tomar Y después vosotras Vosotras y vosotros Y nada Que os deseo lo mejor Que al final creo que este 2020 Aunque ha sido una mierda Ha tenido cosas buenas también Sí, ha tenido cosas buenas Y nos ha hecho aprender Y espero que las cosas que hemos aprendido No las olvidemos Y nada Que os mandamos mucho amor Así que manitas arriba Si os ha gustado No olvidéis suscribiros a mi canal Seguir a esta preciosa Y a mí en Instagram, TikTok Como nosotras Donde queráis Y nos despedimos Os deseamos que entréis al 2021 Aunque no sea como esperáis Nosotras tampoco Con ganas e ilusión De que todo cambie Y todo vaya mejor Me estoy enrollando muchísimo Os queremos mucho Feliz año nuevo Y os mandamos mucho, mucho, mucho Amor En la puerta del sol Como el año Otra vez No me hace la letra Que como no podemos poner música Y aquí os enseñamos Cómo peta el sonido del coche Con la llave Me siento invencible Si me tocas Nunca nadie podrá entender Lo nuestro Y es que es solo nuestro Y es que es solo nuestro